Bienvenidos a Darylis TV Mi maquillaje Ay, Darylis, mira nomás Miren que apenas si me distraigo tantito Y esta niña se pone a agarrar cosas Lo vamos a guardar, no lo agarres, ¿ok? No No, 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 mami No pongo mi maquillaje Sí, tengo que guardarlo No, mami, no pongo mi maquillaje Siente que te voy a peinar, andas muy greñuda Dale que nos vamos a ir por tus hermanitas a la escuela No, mami, no pongo mi maquillaje Ay, qué niña es tan guapa, chicos Miren, no te mamas que te voy a limpiar la carita El maquillaje que te pusiste A ver, yo voy a puchar perfume Perfume porque Darylis quería que le pusiera perfume hace rato Pero le dije que primero que la peinara Después le ponía perfume A ver, carita ¿Quién hizo el maquillaje? ¿Quién hizo el maquillaje en tu cara? Darylis Darylis lo hizo, miren su pelito de mi niña Mira, mira, sí volvamos para que te vean Uy Yo que voy tarde a recoger a las niñas a la escuela Y me tocó detenerme porque los autobuses escolares Cuando van repartiendo a los niños se detienen Y se detiene todo el tráfico Los que van de ida y los que vienen de venida Todos se detienen hasta que el niño se baje a su casa Y ya los carros pueden avanzar cuando el autobús quita el stop sign La señal de alto Ahorita mamá, entonces aquí estoy pero ya vamos avanzando Ahí vienen los tiburones Ahí vienen los tiburones Cuando Darylis ve a las niñas dice Ahí vienen los tiburones, véanla Dice Darylis ahí vienen los tiburones ¿Por qué traes ese popote? ¡Órale! ¿Por qué traes ese popote? Lo hicimos en sides Más les cortas las puntas y las eses ¡Oh! Vamos a la tienda de dólar nada más y luego la casa ¿Abringar en el trampolín? Con un helado ¡Yay! Mira esto Chicos Miren, está a 10 centavos toda la decoración Aquí en tienda de dólar 10 centavos o menos ¡Wow! Con esta se pueden hacer como manualidades ¿Verdad? Para el próximo año está bien barato Eso por 10 centavos ¿De cuál leche agarro? Es que nunca compro leche de aquí De esta tienda, de esta marca chicos Creo que voy a agarrar esta Ojalá que no esté echada a perder Porque miren Acabo de comprar una de Walmart Y nunca se me había echado a perder en tan poco tiempo La compré el viernes Y decía que tenía la fecha del 2 de febrero Y ahorita todavía falta como una semana para febrero Y hoy en la mañana estaba echada a perder Se me echó a perder muy rápido Así que voy a llevar esta Del 5 de febrero ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Me está grabando haciendo el ridículo Se le cayó Se le cayó toda esta cosa Se cayó todo ¡Qué vergüenza ya! Es que la sirve con mi bolsa Estamos viendo aquí las películas Que las niñas quieren rentar Esta que está aquí, abominable Que vimos en el cine, el trailer Y se veía padre, ¿verdad Lía? ¿Cuál mami? ¿Cuál quieres? Mami, ya Forky Forky, espera Dice Darely Forky Esa ya la rentamos, mami Quiere Darely otra vez ver a Forky Se supone que me tienen que dar las películas Ya las pagué Las rentamos nada más por una noche Mañana las tenemos que traer a la misma hora ¿Qué, mamá? Ajá Mami, mami Métele monedas Monedas, dice Darely Métele monedas Ahí va saliendo Agárrala Vámonos a la casa, chiquillas Acá es el linda, este lado Lulu, ya quiero cortarte ese pelo Y ya bañarte también Pero como ahorita es temporada de frío No quisiera llevarla Que la dejen pelona Porque El pelo les sirve mucho Para cubrirles del frío Bueno, pues me voy a comer este Helado de Darely Ya que Ya que Darely no quiso ¿Estás jugando, mamá? No, no Chicos, sí, se me está no quiso Tu hermanita no quiere saltar Bueno, yo te espero aquí Tú juega solita Yo te cuido aquí Oh, ¿quieres que Lulu salte contigo? No, mi amor Lulu es una perrita Bueno, chicos Ya está cayendo la tarde Como pueden ver Para aquel lado Baja el sol Y pues lo tapan Lo tapan estos árboles Aquí Ahorita Joaquín se está preparando aquí Porque vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer, Joaquín? Las camas Ah, camas Son unas camas Déjenles muestro Esta es la nueva idea El nuevo proyecto Para este año Para nuestro jardín Estas las empezó a hacer Desde el otro día Y las queremos tener listas Para cuando comience La temporada De plantar nuestros Este, vegetales Para esta temporada Que se acerca Para cosechar Nuestros propios vegetales En casa Miren Esta es la idea de Joaquín Que hay demasiadas ideas De cómo hacer Jardín más organizado Y no hacerlo Como el año pasado Como ya lo hemos hecho Para que no se nos llene De pasto alrededor Y no se nos revuelvan Las plantas Junto con el pasto Que crece Porque ese es un gran problema Cada año Y dijo Joaquín Si este año No hacemos algo diferente Con esos vegetales Que queremos plantar No los vamos a plantar Como les digo Hay muchas ideas Miles de formas ¿Verdad, Joaquín? De cómo hacer este tipo De camas Pero Joaquín eligió esta Dice que Por un buen tiempo Van a durar Esta madera Dura bastante tiempo Es la madera más económica La madera correcta Es la otra La tabla de dos ¿Esta? Ya Oh Dice Joaquín Que esta Es la madera Con la que realmente Se tendría que hacer Estos Estas camas Si es más ancha Que aquella Así de ancha Tiene que estar ¿Cómo es? Es dos por seis Mide así como esto Y así de gruesa Pero una tabla de estas Vale como unos Doce dólares O sea la tabla En cambio esta No me acuerdo Setenta y ocho centavos Creo Cada una Entonces Va a durar menos Pero más barato Pero como quiera Pero dura Pero si va a durar Yo creo que un buen tiempo Empezamos desde ahorita Porque ya O sea ¿Desde cuándo uno Tiene que empezar a plantar? Como en marzo Marzo ¿Verdad? En la huerta y todo En marzo se hace la huerta Y ya para que cuando Se llegue la temporada De calor Ya estén dando Fruto Lo que plantemos aquí Entonces como le digo Cada año era un batallar De que se nos llenaba Los arbolitos O las plantitas Que plantamos Se nos llenaban De pasto alrededor De hierba Entonces dijo Joaquín Si no hacemos algo diferente Este año No vamos a plantar Nuestros frutos Para este año Pero pues Ya vamos comenzando Y pues Tenemos que comenzar Ahorita en esta temporada Aunque está frío Así que ahorita Le voy a ayudar a Joaquín A ver qué va a hacer por acá Esa madera es más gruesa ¿Qué vas a hacer con esa? Esta es la que lleva En la esquina Ah ok Ya la vi Ya se empiezan a escuchar Más pajaritos Miren yo creo que Ya están emigrando Qué bonito se escucha Casi en temporada De frío Chicos No se escucha aquí Pajaritos Nos preguntan mucho Este yo creo que Personas nuevas Que llegan al canal Sobre el lugar Aquí donde vivimos Que si es nuestro Y si chicos Este terreno Ya les hemos comentado Que es de nosotros Nosotros lo compramos Es un terreno ¿De cuánto? Casi dos acres No sé cuánto Cómo lo midan En En otros términos Pero Yo solo sé en acres Así que Ah Es todo eso Que ustedes ven hasta allá Todo eso Hasta donde están Empiezan los árboles Para aquel lado Donde está Shirley brincando Tenemos bastante terreno Gracias a Dios Nosotros lo compramos Y la casa también es nuestra Joaquín ya está empezando A pegar Las tablas Para formar la cama Vamos a hacer Creo que dijo Joaquín Aproximadamente Nueve camas ¿Verdad? Nueve o doce Nueve o doce Porque ya que estén hechos Vamos a sacar medidas Música o tienes que escarbarle para enterrarla como hiciste con aquellas ya yo creo que nada más alcanzaste a hacer una es que lo que pasa que el trabajo y lo que voy a hacer tal vez en los próximos vídeos miren poquito a poquito más le vamos a echar unos troncos de árboles no son estos que compraste tienes muchos se lo va a echar aquí así se va a partir y se va a echar varios de estos abajo y ya luego le voy a echar el mulch lo que es esto en inglés se llama pero en español son pedacitos de madera en pedacitos y es orgánica no trae ningún químico porque le haría mal al jardín y le voy a echar zacate también porque mantenga la humedad hoy todo eso va a evitar que hierbas malas crezcan tierra de la que venden en la tienda que trae cero semillas de hierbas y eso lo va a hacer que que se mantenga que aquí sí y lo va a hacer que las plantas también del tomate los que plantemos crezcan mejor porque no tienen que estar la tierra por ejemplo está muy muy dura y en este caso está bien bien fácil y a la misma vez llega a salir una hierba no va a estar como esta que que está difícil arrancarla se va a arrancar más con facilidad verdad y entonces esa es la idea chico les digo joaquí sale tan tarde o sea y ahorita que estamos todavía en horario de tiempo de invierno pues se oscurece bien rápido miren que nada más alcanzamos a formar una y ya se está oscureciendo ya lleva cuatro ya están aniveladas esta no yo pensé que esta también estaba anivelada pero no esta está arriba de la tierra estas dos ya están aniveladas ya nada más falta traer la que es la tierra y echarle a todas y por ejemplo rellenarle aquí todo esto bien esa es la idea como dice joaquí para que el jardín este año esté al 100 y podamos plantar todas las cositas que hemos plantado años pasados y nos dure más y porque en realidad la mitad de la temporada la mitad pero aparte de las plagas oye tuvimos mala suerte este año pasado con las de de que de que lo descuidaste tierra la hierba y por lo mismo de las tomas usted no está bien cuidando es que joaquí había traído la troca para acá para abajo porque como el terreno es grande se había traído la troca con la máquina esa de cortar madera y mejor ahora cargó la máquina dice que me lleve la troca ok pero tengo que darle la vuelta por enfrente de la casa así que vamos por acá buenos días chicos oigan yo pensé que anoche le había cambiado la batería a la cámara y le había puesto una nueva para seguirles grabando el día de hoy pero ya casi no tiene batería esta cámara así que híjole ando a las carreras acabo de levantar a las niñas y voy a poner aquí la ropa a secar híjole ya me marcó la batería ahora sí la ropa del trabajo de joaquí que ayer me puse a lavarla y nada más que dije la voy a poner hasta en la mañana porque como hace bastante ruido como es ropa pesada entonces en la secadora con los botones y los zippers como que hace mucho sonido entonces dije no quiero despertar a las niñas mejor la pongo hasta mañana y la que voy a poner ahí bueno dejen cambiar la batería esta cámara a prepararles los donches a las niñas y el desayuno que si no me va la mañana volando y todavía tengo que peinarlas y ¡Suscríbete! 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 ¿Y no te gustaron? Ella como quiera está comiendo el sándwich de pollo. ¿Qué tal es ese sándwich de pollo que tu mami? ¡Rico, rico! Me contaba ahorita a Sherlyn que una niña ayer le dijo que eso se veía bueno. Y dijo que si le podía dar una mordida, ¿verdad? No, le... Un pedacito de... Del sándwich. ¿Qué dijo la niña? Dijo, dile a tu mamá que me haga un sándwich. Siempre platicamos así de las cosas que les pasa en la escuela y así. Y Sherlyn me comentaba que hay una niña en su escuela que antes era su amiga, pero que ahorita ya la niña como que se está haciendo una muy mala niña, ¿verdad? Como que pelea con todas las niñas y eso. Y me platicaba a Sherlyn que la niña quiso ser como... En inglés le llaman rude, como ruda, como grosera con ella. Y que le dice la niña a Sherlyn que se trató de burlar de Sherlyn diciéndole que ella no tenía un celular, que Sherlyn usaba el celular de su mamá para textear con sus amigos, ¿verdad? Dice Sherlyn que a ella no le molestó, que nada más le pareció gracioso porque dice, ¿por qué me va a molestar eso? Dice Sherlyn. Y pues, le digo que no les haga caso. Le digo, al contrario, tú deberías de decirle, ¿para qué ustedes niños ocupan celulares? No es lo mismo que yo le pregunto ahorita a Sherlyn, porque cuando tú dijiste que querías un celular para Navidad, los chicos dijeron, yo me acuerdo que Sherlyn dijo el año pasado que los niños no necesitaban un teléfono cuando estabas en cuarto grado y ahora en quinto grado ya quiero un teléfono. Entonces les digo, los niños cambian de un rato para otro y Sherlyn obviamente que si ve a todas sus amigas ahorita que está en quinto grado, porque en cuarto grado no veías a todas, ¿verdad? Teniendo teléfonos, obviamente que le van a dar ganas. Pero sí, chicos, es obvio que pues ella es una niña y van cambiando de opiniones, van creciendo. Está demasiado frío, súbete, corre, vámonos. Miren, se puede ver el frío aquí, que todavía no se derrite el hielo del carro, vean. Voy a tener que echarle agua. Como el hielo ya estaba casi derretido, nada más agité el parabrisas y ya se quitó. Ay, ay, está frío, no puedo creer. Llevan como 15 minutos que vine a prender el carro y no se calentó nada. Puse el aire frío, ¿pueden creerlo? Dios mío, ¿y aquí? Por eso. Ahorita como quiera se va a calentar rapidito, porque como ya el carro tenía mucho rato prendido, pues el motor ayuda a que el carro caliente más rápido. Entonces, ya se empieza a sentir el calorcito. Por eso el vidrio no se veía descongelado, porque lo tenía en el aire frío. Oh, my gosh. No te puedes llevar el carro al carro, el carro al carro. Es que, chicos, ya vamos a la calle, necesito ir a hacer unos mandados y Darily, miren todo lo que se quiere llevar. Vamos a dejar tu carro allí, nada más llévate a tu bebé, y ten. Vamos, córrele. A mi llave. Ok, vámonos. Sí, vámonos. Hoy decidí cambiarme un poco el look, vean, regresé a mi fleco, ya que mientras crece... Uy, ¿qué se te cayó? Tu plato. Oh, espérenme. Pues sí, les digo, ahora quise hacerme el fleco así de lado, verme algo diferente. Aunque me va a estar molestando un poquito los ojos, pero pues quería verme diferente y sin nada de maquillaje. Mami, mira para Darily. ¿Te gustan? Darily le encantan esas que están arriba de bombones. A ver qué les compro para las niñas ahora para San Valentín, porque ya saben que yo para todos les regalo cosas. ¿Qué, mamá? Los ositos. Ah, que les enseñe los ositos a los chicos. Miren, Darily dijo que amarráramos a los ositos. Miren, no sé qué vayamos a comprar con las niñas para sus amiguitos en la escuela, pero ya compraremos algo cuando se acerque más la fecha. Siéntate ahorita, mamá. Qué bonitos. Qué bonitos ositos. Saben que Sherlyn quiere un oso de peluche, pero de los gigantes, de esos que están allá, que valen 45 dólares. Vamos a buscar lo que vine a buscar. Voy a ir a ver las telas que necesito para el respaldo de la cama que quiero remodelar. A ver cómo me sale eso. Bueno, estos son los únicos cositas que veo para la decoración que ocupo ponerle para el respaldo de la cama, para adornarlo. ¿Cuántos trae? Trae 24. Me voy a llevar dos. Si me sobran los regresos, si me sobra un paquete. Lo que pasa, chicos, que estos son otro tipo de accesorios, no son los que yo busco. Yo busco exactamente unos botones. Pero esto es lo único que hay. Voy a dar la vuelta aquí. No lo vais a abrir, mamá. Necesito una esponja para el respaldo. Miren, tal vez aquí va a haber más botones. Y esta es la área de los botones. Ay, pero no, no va a haber botones bonitos. Estos son botones, pero no, imagínense, dos dólares nada más por dos. No, yo necesito que parezcan este tipo de, como los que agarré. Pero es que esos no son botones exactamente. Yo necesito un tipo de esponja, pero tiene que estar mucho más gruesa que esta. Que es con la que voy a, la que voy a poner debajo del forro que le quiero poner al respaldo. Vamos a ver de este lado. Aquí veo más esponjas. Tal vez esta sea la correcta. Porque miren, ay, pero están bien pequeñitas. Esta, 14 dólares. No está cara esta. Déjenme ver la medida que me dijo Joaquín que necesito para el respaldo. Y me voy a llevar una de estas. Bajó más el precio del aguacate. O ya estaba así a 68 centavos. No recuerdo. Pero sí que me voy a llevar algunos. Porque hay que aprovechar cuando están baratitos. Bueno, ni tanto, ¿eh? Miren que ya llevo la tela aquí para forrar el respaldo de la cama. Se mira rara en cámara, pero es un color gris bonito. La esponja siempre no la llevé porque voy a ir a Hobby Lobby a checarlas. Porque aquí no tenían de la medida que necesito para el respaldo. Voy a llevar más aguacates. Me tengo que apurar. Quiero llegar a la casa a cocinar. Vengo llegando aquí para entrar a Hobby Lobby. Espero que encuentre esa esponja que necesito para que sea como tipo el colchoncito que va a llevar mi marco. Para poderlo remodelar. Ya he querido hacer eso hace... Uff, esa idea la he tenido hace mucho tiempo, pero nada más. De repente como que uno no se da el tiempo de hacer las cosas que quiere a veces. Listo, llegamos. Vamos, Daryle. Daryle la traigo para allá y para acá. Este tipo de tela quedaría hermosa para el marco. Para el respaldo de la cama. Pero 31 dólares la yarda. O sea, necesito 3 yardas. Imagínense, 30, 60, 90 dólares me costaría. Oh, dice que está en descuento. Wow, dice que está a 8 dólares por yarda. La bajaron de precio. Y miren este. Qué bonita. Ay, si hubiera primero venido aquí. Es lo que iba a hacer, fíjense. No está tan cara. Está a 6 dólares por yarda. Bien suavecita que se iba a ver. Pero bueno, ya la compré ahí en Walmart. Y todas están en descuento. Casi todas. Miren. Algo así. Pero bueno. No lo tires, mami. Vamos a ver la esponja que vine a buscar. Creo que no va a haber. Oh, acá van a estar las esponjas que viene internet. Oh, miren. Ojalá que las tengan en descuento. Esta es exactamente la que necesito. 27 por 76. Esta merita. Cuesta como 27 dólares, ¿eh? Ya puse estas piernitas a dorar. Sí, mamá. Voy a cocer una pasta y unos vegetales para comer con esas piernitas de pollo. Es lo único que se me ocurre hacer ahorita la carrera. Y mientras es sucedora, voy a limpiar por acá. Que todos estos trastes son de anoche. Que Joaquín me los lavó y nada más los dejo ahí. Pero de aquí para acá todo está sucio. Así que dejen organizo. Porque ya son las 11 y media. Ya iba a comer. Apenas me iba a sentar a echarme mi guacamolito. Pero una señorita ocupó hacer pipí como siempre. Después de una pausa comercial, ya que tuve que ir a llevar a Darely al baño. Siempre sucede. Cuando me voy a sentar a comer, tengo que llevar a Darely al baño. Típico de las mamás, ¿verdad? Que sí, chicas. Todas las que son mamás y tienen hijos lo saben. No fallan los niños. Me eché bastante guacamole porque tengo que comer bastante guacamole. Me encanta. Y más así como que con el brócoli. Me encanta. El brócoli es de mis verduras favoritas. Y con una piecita de pollo doradita. Así que provecho para todos. Y con una piecita de pollo doradita. otro lado de la ventana para que no se vea tan sola la sala y oh my god todo lo que había debajo del sofá de verdad que teniendo unos niños pequeños así como son que traen los juguetes de aquí para allá, miren todo el reguero que había ahí, está bien sucio si mamá todos esos juguetes estaban debajo del sofá que estaba aquí en esta parte voy a dejar esa parte sola esas ventanas, así las voy a dejar solas no voy a poner nada porque pues no tengo muchas cosas aquí en la sala y voy a dejar los sofás separados la mesita la voy a poner más para acá, para el centro así que continuamos con la limpieza de esta sala la 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 my god I think I might be in love get rid of all your sorrows in the summer city you'll never feel alone as long as you're with me get rid of all your sorrows se ve el espacio amplio aquí en la sala por ahorita puse ese sofá ahí para que no estuviera tan amontonado con este otro, sentía que estaban muy amontonados y la mesita obviamente está más al centro de la sala porque estaba más para acá ya que el sofá estaba aquí y tenía que haber espacio para pasar así que no sé cuánto tiempo me dure ese sofá ahí porque uy cuidado mami porque este como que siempre me ha gustado tenerlo más acá de este lado cuidado déjalo ahí porque lo vas a quebrar y pues sí miren por mientras le puse a Dareli su mesita y su cocinita pero pues ya después si me aburre si siento que hay mucho juguete de Dareli aquí en la sala se lo llevo para su cuarto ahora sí que esa es la área de Dareli mi casa no tendrá tanto adorno lujoso pero los adornos de los niños no pueden faltar wow gracias por ponerlo pues hoy no voy a las carreras a la calle chicos hoy sí salgo temprano para ir por las niñas traté de organizar mi tiempo para salir más temprano para ir a dejar estas películas que rentamos ayer vamos a llevar las películas primero a la tienda que me queda como a 5 minutos la escuela me queda 3 minutos y pues ya de regreso a casita con las niñas ya dejé las películas ya nada más voy a pasar aquí echar gas para llenarle el tanque a este carrito chicos que me vienen más carros para tenerlo listo para la corredera del fin de semana ya saben que mañana ya es jueves y luego desde el viernes empezamos a correr de aquí para allá bueno mañana jueves tengo de hecho una cita así que de una vez le voy a llenar el tanque ahora sí tanque lleno corazón contento no digo carro contento vean órale se regresó ahí va 49 grados la temperatura pero grados Fahrenheit ya vamos ahora sí por las niñas y si se siente más frío que eso que está la temperatura chicos miren que viene bien dormidita desde que la saqué de la casa así venía te acababa de peinar ¿dónde está tu liguita? oh a ver limpia oh a ver limpia limpia el super hero oh eres el super héroe eres el super hero limpia la mesa ok dale limpia no pero así no despacito no limpia el super hero eres el super hero despacito que feo limpia es la mesa mira nomás mamá se puede ir quitando ¿sí? ah se puede ir quitando mira se puede ir wow está todo limpio dame ese 5 gracias ya Daryli me ayudó ya nada más me falta a mí lavar todos estos trastes voy a lavar frijol para ponerlo a cocer para que se quede cociéndose en la noche lo voy a poner por 6, 8 horas yo creo que por 8 horas lo voy a poner o 10 horas 10 horas fíjense que tiene mucho tiempo que no hago frijoles en olla de cocción lenta entonces ay como que no me acuerdo cuánto se le ponía la verdad no me acuerdo veremos qué pasa mañana espero que se cozan bien estos frijolitos ok ya está mamá te quiero mucho mamá te quiero mucho ¿quieres mucho a la maestra? cuando llegue a la escuela Daryli con un padre a la escuela va a decirle a las maestras que les quiere les va a dar besos les vas a dar besos a las maestras despídanse porque ya ya voy a acabar con el video diles bye Daryli bye mañana voy a salir a un lugar temprano y así que tengo que aprovechar esta noche para alisar mi cabello ya que me tengo que tengo cita a las 8.30 tengo que juntar algunos papeles que necesito llevar y pues sí por eso quiero mi cabello tardo para alisarlo les digo aunque no crean pareciera que no tengo mucho cabello pero tardo lo que pasa es que como no es lacio entonces miren lo que voy a hacer ahorita que yo nunca hago es este usar este cepillo que es cepillo secadora este me lo compró Joaquín por Amazon yo creo y este es mejor que una secadora de pelo porque ya tenía el cepillo incluido entonces para las que son de cabello lacio sí se los recomiendo les sirve de que nada más le vas a pasar así el cepillo este caliente o frío depende como quieras poner el aire que quieras que salga de aquí lo puedes poner en caliente o frío y te lo pasas y ya les digo las que son de pelo lacio se los va a alisar pero como yo que soy de pelo así como esponjado ni lacio ni chino entonces a mí nada más me lo alborota entonces lo que hago después de esta uso la plancha y tengo mi protector para el cabello necesito agarrarlo está en el baño pues ya los voy a dejar porque me voy a poner a hacer esto en mi cabello gracias a dios terminé los quehaceres temprano íbamos a forrar el respaldo de la cama con joaquín lo íbamos a hacer ahorita en la tarde pero ya no se pudo hacer nada porque joaquín me dijo que si tenía la tabla que necesitábamos necesitamos una tabla bien delgadita que se le va a pegar al respaldo para poderle poner esta tela vean esta es la tela que va a llevar de porro el respaldo y escogí este color en walmart creo que si se los enseñe porque ya no había otro así que no estaba convencida del color pero pues ya puesta yo creo que si se va a mirar bien y estos son los botoncitos que va a llevar entonces está súper grande también que tengo que doblarla porque supuestamente dijo joaquín que mañana lo vamos a hacer así que a ver si lo hacemos de verdad mañana a ver qué onda pues sí les digo no se pudo hacer hoy no les pude grabar nada de esto que ya he querido remodelar ese marco de el respaldo de este de la cama porque joaquín me dijo que si teníamos tabla y al final resulta que no que no estaban las tablas ahí en su almacén donde pensó que las tenía así que no se hizo nada así que bueno mis chicos chicas ya los voy a dejar a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este video gracias a todos los que se quedan hasta el final gracias a todos por comentar como siempre por el apoyo por el cariño nos vemos en un próximo video ok con esta mano con la que yo alzaba el pelo ustedes pueden usar en vez de la mano un cepillo para irle haciendo así pero vean que rápido se me secó ya está seco pero vean como les digo mi cabello no se mira así porque esté maltratado sino que porque es el tipo de cabello que yo tengo bien albrotado espérate mamá cuidado es el tipo de cabello que yo tengo chicos pero si miren ya está seco y ahora sí listo para pasarle la plancha pues sí ahora sí nos vemos en el próximo video bye chau 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 chau